llevo 5 minutos con él pero ya os digo que es súper cómodo son 6,1 pulgadas pero el hecho de tener estos laterales rectos aparte de bonitos es que hace que sea más cómodo a la hora de llevarlo y sinceramente se adapta perfectamente a una mano gracias a sus marcos curvados es súper cómodo además pero al tener estos laterales redondeados pues era más difícil o por lo menos yo notaba no no lo notaba tan cómodo como está siendo este iphone 12 en cristal y lo hace súper cómodo a la hora de utilizarlo a una mano por este motivo y luego también por los cantos por los bordes curvados que como ya os digo se adaptan perfectamente al uso en una mano para mí este es el iphone más bonito que ha habido echaba de menos este tipo de corte recto en los laterales que tiene se me recuerda muchísimo al iphone 4 y sinceramente es el diseño más bonito pero debo deciros que en mano pues me ha gustado más me da una sensación súper agradable creo que es súper cómodo la curvatura que tienen los laterales hace que se adapte más a mi mano y poder utilizarlo a una la curvatura que tiene este tipo de corte recto y y y y y y y y